Música Buenos días, bienvenidos un día más a la entrevista en directo y abierta a redes sociales de zoquejo.com Hoy tenemos con nosotros al director de una de las empresas que más dinero, más factura, más empleo mueve y más exporta de Segovia Ontex Peninsular, Miguel Ángel González. Miguel Ángel González ha sido también director de planificación del grupo Estructura Embrión de Soje Cable También ha gestionado una compañía comercial holandesa y el Instituto de Cooperación Hispano-Holandés Licenciado en Historia de la Economía, tiene un máster de Administración de Empresas, habla castellano, holandés, francés, portugués, italiano e inglés Hola Miguel Ángel Hola, buenos días Muchas gracias por estar aquí Gracias a vosotros por invitarme, claro Estamos aquí en el Hotel Eurostars del Acueducto, bueno, en un entorno emblemático de Segovia Y bueno, vamos a compaginar las preguntas que nos han hecho los internautas a través de zoquejo.com y redes sociales Bueno, pues con el cuestionario propio Y bueno, la primera pregunta es, bueno, si puede explicar un poquito qué es Ontex y cuáles son sus últimos movimientos Bueno, Ontex es un proyecto que arranca en el año 97 desde el punto de vista de la integración de un pequeño proyecto que yo estuve analizando un año antes Que se llamaba fibra sanitaria que estaba en el polígono de Ontoria y que se integra en el año 97 en el grupo de sociedades de Ontex, ¿no? Ontex es probablemente al día de hoy la sociedad de referencia de productos relacionados con la higiene íntima, tanto femenina como infantil como de adultos Es cierto que quizá en la visibilidad de Ontex como marca la gente no lo tiene en su retina Porque nosotros nos hemos especializado en ser los fabricantes de referencia para las grandes cadenas de distribución Es decir, lo que la gente identificaba y sigue identificando todavía al día de hoy como la marca blanca, que no lo es Ontex, que es la marca del distribuidor con su marca propia, pues Ontex es el fabricante para todas las grandes cadenas europeas y no europeas Eso es un poco el proyecto de Ontex ¿Y los últimos movimientos accionariales? Bien, yo creo que ese también es un elemento absolutamente interesante Ontex arranca alrededor de los años 70 como un pequeño embrión de proyecto de fabricación Es decir, nosotros somos una manufacturera, es decir, nosotros estamos en la economía real Y por lo tanto tenemos que ver con la gente, tenemos que ver con el producto y tenemos que ver con el mercado Te decía que arranca como empresa familiar que se transforma en aquel momento puntual de la historia económica europea Que fue alrededor del año 2000, concretamente en Ontex, en el año 2002 Nos tocó en la puerta un capital riesgo que puso una cantidad de dinero tan sumamente brutal encima de la mesa Para adquirir el grupo Ontex en su totalidad Que evidentemente los dueños de Ontex no pudieron decir que no Con relación a eso de que todo tiene un precio Efectivamente en el mercado todo tiene un precio Claro, la cuestión es si desde el punto de vista financiero Se puede gestionar un proyecto de economía real Y ahí es donde aparecen desde mi punto de vista las primeras incógnitas Probablemente desde mi punto de vista Es una opinión absolutamente particular Pero con el escenario de fondo de cuál ha sido la evolución en el contexto de Ontex Hoy quizá Europa no se entendería Sin esa brutalidad de gente desempleada Estamos hablando en el contexto europeo Alrededor de 52, 58 millones de personas en paro Sin este tipo de movimientos especulativos Movimientos especulativos que necesariamente tienen que conseguir una rentabilidad Desde el punto de vista financiero Pero que choca de una manera frontal Con la evolución normal de un proyecto industrial Y ahí se genera un grandísimo desfase Claro, en aquellos años donde la liquidez en Europa Fluía de una manera absolutamente espectacular Nadie tenía en cuenta cuál era el valor de las cosas Ni siquiera nosotros probablemente a nivel individual Bueno, pues ese desfase entre valor y precio Que todos confundimos Yo creo que ha dado como resultado Esta especie de situación absolutamente rara Desde el punto de vista económico De ahí la parálisis De ahí las grandes especulaciones De ahí la distorsión en el mercado Y de ahí la crisis Pero muchas veces nos preguntamos ¿Esto es una crisis que es ficticia o es real? Y probablemente es las dos cosas Yo creo que fue el gran movimiento de capitales Que se recolocó en esa especie de función Que tenía la economía real Y ahí generó una auténtica catarsis De hecho hoy Si analizamos cuál es el diferencial que existe Entre economía real y economía financiera Nunca la historia de la humanidad Había tenido este grandísimo, grandísimo decalás Es que es loco Pero nosotros vivimos Y nos movemos en la economía real Y por lo tanto la gente se pregunta ¿Por qué he perdido mi puesto de trabajo? ¿Por qué no tengo acceso al crédito? ¿Por qué las cosas son como son? Y ahí yo creo que todavía al día de hoy Falta una explicación real Probablemente en esa línea va Sí, me refiero a los últimos movimientos accionariales De Ontex Peninsular Has hecho referencia a cuando Candover Un fondo de capital riesgo, no sé si británico puede ser Británico, sí Puso encima de la mesa 1.200 millones de euros por Ontex Sí, 1.200 millones por el 70% que pertenecía a la familia Van Malderen Y luego tuvo que hacer una OPA de exclusión al 30% que estaba cotizando en bolsa El total de esa operación fue alrededor de, redondeando fichas, 2.000 millones de euros 2.000 millones de euros que si alguien se los quiere jugar me parece bien Eso era una ruleta rusa Evidentemente que era una ruleta rusa Pero sobre todo la falta de sentido y probablemente la falta de seriedad De todos los reguladores donde tenía presencia Ontex Que dieron todos el visto bueno a una operación donde se apalancó casi el 90% Fue la más grande en Europa ese año Sí, fue la operación más importante que se hizo en Europa Para que nos demos cuenta de la dimensión de Ontex peninsular en Segovia Claro, bueno, nosotros somos una parte del tentáculo de Ontex Que poco a poco hemos ido creciendo Pero que evidentemente en el contexto general de Ontex Sí que fue una operación que durante unos años se estudió incluso en las escuelas de negocio Como una operación absolutamente novedosa Pero lo que sí es verdad es que ahí chocaron dos mundos El mundo de la economía real y el mundo de los nuevos dueños Que evidentemente venían con un planteamiento financiero No industrial y por lo tanto eso tuvo consecuencias Después entraron Goldman Sachs y TPG, Texas Pacific Group Bueno, y últimamente se ha sacado a bolsa un porcentaje Si me lo puedes explicar Sí, bueno, más que un porcentaje en estos momentos Yo puedo afirmar de una manera absolutamente inequívoca Que Ontex hoy como grupo de empresas es 100% cotizada Es decir, se hizo en tres fases La primera fue en el mes de junio del año pasado Onde se sacó un porcentaje de las acciones de Ontex a bolsa Hubo una evolución absolutamente positiva y favorable A finales del ejercicio del 2014 se sacó un porcentaje Y hace escasas cuatro semanas el resto Y por lo tanto hoy Ontex el 100% de sus acciones cotizan en la bolsa belga Por lo tanto uno se pregunta ¿Y de quién es Ontex hoy? Bueno, pues hoy Ontex es fundamentalmente de los accionistas Que han creído en el proyecto Pero fundamentalmente es de la propia dirección de Ontex Es por primera vez en la historia Digamos que el devenir de Ontex está entre comillas en nuestras manos Y ese es un cambio absolutamente espectacular Con relación a la situación anterior En el sentido positivo, desde mi punto de vista también Es decir, hoy no va a haber nadie que desde un despacho absolutamente neutro Toma una decisión que me afecta a mí a nivel individual Y conmigo al resto de colegas que trabajamos aquí Porque eso es imposible hoy Y ahora mismo, a día de hoy ¿Cuál es el peso de la planta de Segovia en el conjunto de Ontex? Bien, el conjunto de Ontex, teniendo en cuenta que la estructura societaria que tenemos aquí Incluye una pequeña holding que a la vez abarca el proyecto que tenemos en Turquía Y de ahí también las derivaciones de ese propio proyecto En toda la zona del norte de África Más Ontex Peninsular y Ontex ID Significa que en ese consolidado Ontex en el sur de Europa Representa casi casi el 30% de toda la actividad de Ontex Por lo tanto, hoy en el sur tenemos mucho que decir Pero no solamente desde el punto de vista del consolidado Que pueda aportar este proyecto al resto del grupo Sino que desde el punto de vista del conocimiento En estos momentos tenemos gente del proyecto de Segovia Que los tenemos recolocados en Australia Porque van a dar cobertura para la incorporación de un nuevo departamento de I más D Tenemos a gente en Alemania Tenemos otro proyecto que probablemente en el corto plazo podamos explicar En Centroamérica Y durante una serie de años nosotros fuimos receptores de conocimiento Hoy Ontex en el sur es exportador de conocimiento en el entorno Ontex Y eso te da una visibilidad distinta Pero eso no es muy normal Ni en este país, ni en esta región ¿Eso cómo se consigue? Bueno, yo creo que eso se consigue necesariamente con esfuerzo, con trabajo, con dedicación Y sin lugar a dudas con una grandísima implicación Probablemente el modelo que hemos desarrollado aquí Tuvimos el privilegio de desarrollarlo desde cero Y por lo tanto uno puede acumular y volcar sobre ese proyecto No solamente la experiencia que en el grupo existía Sino tu propia experiencia Por ejemplo Y ese es un aspecto muy específico de Ontex en el sur El porcentaje de contratación indefinida que nosotros tenemos en la fábrica Pues anda rondando el 99% ¿Y eso por qué? Porque Ontex no tiene miedo a hacer un contrato indefinido Es decir, el que tiene la necesidad es el proyecto, no la persona Y probablemente la identificación de hoy en una situación evidentemente de un mercado laboral Absolutamente contraído Pues da la impresión que la persona que pone un currículum encima de la mesa Es el agradecido, ¿no? Porque tiene una oportunidad Yo siempre digo que es al revés El agradecido es el proyecto Porque el que tiene el problema soy yo como proyecto No la persona que encaja o no encaja en el perfil que yo necesito Y eso es una manera también distinta de ver las cosas Por lo tanto aquí hemos estado durante mucho tiempo diciendo Un elemento que deberíamos de cambiar Pues porque evidentemente no podíamos devaluar una moneda que no era nuestra Si no era compartida con el resto que era el euro Y así ser más competitivos Evidentemente esa es una herramienta Pero es una herramienta del pasado Y muchas veces recuperamos argumentos porque nos interesa Sencillamente porque justo en ese momento A nosotros tenemos una posición ventajista con relación a ese argumento Y decimos lo que hay que hacer es abratar los costes laborales Si hoy Europa en el inicio del siglo XXI El problema fuera los costes laborales Entonces entenderíamos que dentro de unos años Cuando las agujas del reloj hubieran llegado a la misma posición Probablemente nos encontraríamos en una situación de tercer mundo Y esa situación de tercer mundo no puede ser la solución A un problema estructural como el que tiene Europa Donde tiene conocimiento, tiene posibilidades Pero probablemente lo que no tiene es la capacidad de ponerlos en marcha ¿Y cuál sería esa solución? Bueno, yo no soy ningún gurú Yo no tengo ninguna solución Yo lo que sí sé es que En mi pequeña experiencia profesional La situación de nuestros compatriotas Cuando de repente Centro Europa Tuvo una necesidad muy potente de mano de obra Se fue gente de nuestro país De las regiones más depauperadas Gente sin conocimiento con relación a los estudios Y gente sin ningún tipo de preparación Al cabo de dos años era la mano de obra más preciada Yo lo puedo decir porque conocía mucha gente en Alemania Conocía mucha gente en Holanda Conocía mucha gente en Bélgica ¿Y eso por qué? Porque se les brindó la oportunidad Es decir, un niño que nace en Zambia No tiene un cociente intelectual menor que un niño que nace en la Alastrilla El problema es que el niño de la Alastrilla Probablemente tenga más posibilidades que el niño de Zambia Y eso es lo que marca la diferencia María Pilar Alonso pregunta En el sistema de globalización en el que nos movemos En el que la mayoría de las grandes empresas Migran a países con mano de obra y materias primas más baratas ¿Qué continuidad ve al proyecto de Ontex en Zambia a largo plazo? ¿Cree que su empresa hará lo mismo y migrará a otros países? Gracias Sí, bueno, yo a María del Pilar le diría... Pinar, Pinar Ah, Pinar Perdón, Pinar Bueno, primero que tiene un nombre bien bonito Y segundo que las posibilidades de movimiento con relación a los proyectos Tienen que ver con, probablemente, con su fuerza de anclaje Yo creo que Ontex al día de hoy podemos decir, sin miedo a equivocarnos Que es un proyecto muy anclado Anclado porque es un proyecto que sigue siendo muy competitivo a nivel nacional o ibérico Sigue siendo muy competitivo en el entorno europeo donde tiene que competir Sigue siendo competitivo con relación a mis colegas también de Ontex Pero, fundamentalmente, introduce dos elementos que podrían no serlo Uno, el coste de la mano de obra, que hace un segundo hemos explicado Y el otro, el coste de la materia prima Es que, para mí, estar en Segovia, el coste de la materia prima es exactamente lo mismo que si estuviera en Australia Es decir, toda la política de compras de materias primas que nosotros utilizamos La tenemos centralizada Porque, si no, tampoco seríamos justos Es decir, si a mí me dieran la materia prima más barata que se la dan a mis colegas los alemanes Automáticamente generaríamos un desfase con relación al coste de fabricación En este caso, en detrimento de mis colegas los alemanes Y eso no puede ser ¿Cuáles son los elementos que sí que es verdad que gravitan de una manera especial Con relación al proyecto que tenemos en el sur? Pues, por ejemplo, el coste de la energía El coste de la energía, que es un coste real y que tenemos, además, como coste fijo En estos momentos no es competitivo con relación al coste de la energía que tienen mis colegas Por lo tanto, yo tengo que buscar de qué manera ese diferencial que tengo Lo puedo compensar con otro tipo de acciones Y otro tipo de acciones, entre otras cosas, es ser más eficiente en la fábrica Por lo tanto, en ese sentido Decirle a María del Pinar que no tenga ningún problema Que segurísimo que en los próximos años seguiremos presentes en Segovia Entonces, ¿por qué está ubicada en Segovia? Bueno, yo, desde luego, lo primero que habría que decir es que, por casualidad Y de una manera muy grata, la primera vez que yo pisé el territorio Era porque existía una pequeña fábrica en el polígono de Ontoria Claro, cuando tú ves la geografía de nuestro país Y ves dónde está situada físicamente la provincia de Segovia Dices, estoy en el corazón de la Iberia Porque, como tú sabes muy bien, nosotros tenemos el ámbito de nuestra actuación No solamente es el ámbito geográfico de nuestro país Sino que incluimos también a Portugal Por lo tanto, desde el punto de vista logístico No hay una provincia mejor situada que la provincia de Segovia Y en ese sentido, yo me alegré muchísimo que esa fábrica estuviera aquí Por lo tanto, si hoy tuviera que elegir de una manera absolutamente objetiva Indudablemente volvería a elegir Segovia ¿Y por qué piensas que otras empresas no han pensado igual y se han afincado en Segovia? Bueno, luego aparecen los problemas puramente locales Antes, fuera de micrófono, te comentaba Que al final, 19 años es mucho periodo como para tener ya ciertos datos en tu cabeza Y poder decir, yo, es en el proyecto donde más tiempo he estado trabajando Y si hoy yo llegara a la ciudad de Segovia con un proyecto como el de Ontes Con una inversión X, diciéndoles que llevo analizando la geografía española Y desde el punto de vista estratégico, Segovia es la mejor dotada Me dirían que no me pueden ofrecer nada Y no me pueden ofrecer nada, entre otras cosas, porque no existen las infraestructuras Para poder aceptar un proyecto como el de Ontes Donde a nivel de territorio, pues a lo mejor necesita 100.000 metros cuadrados Para poner en marcha una factoría como la que tenemos en Valverde Por ahí existe un elemento que es absolutamente negativo Y en ese sentido, yo creo que el esquema socioeconómico que tiene la provincia de Segovia Es un esquema de hace muchísimo tiempo Y que prácticamente no se ha modificado en los 19 años que yo llevo aquí Ha comentado un poquito la situación global en la que nos encontramos ¿Qué lectura hace de lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa? ¿La crisis griega impacta en Ontes? ¿O puede impactar? La crisis griega nos impacta a todos los ciudadanos europeos Y por lo tanto en un proyecto como Ontes también impacta Y yo creo que la primera lectura que habría que hacer es una vez más Esa especie de mareo permanente que tenemos en Europa Donde ante un problema existe esa especie de pensamiento laxo Con relación a cómo lo resolvemos Es decir, el elemento tiempo es un elemento que prácticamente en Europa pasa desapercibido También a nivel local ocurre lo mismo Es una cosa curiosa como un cordón umbilical Donde los europeos estamos bien resituados O hemos estado bien resituados Cuando no nos damos cuenta que el eje de influencia hace mucho tiempo que ha desaparecido de Europa Es decir, el eje donde al día de hoy se toman las decisiones desde el punto de vista económico Es el eje del Pacífico Y nosotros seguimos funcionando como si fuéramos el ombligo del mundo Más allá de eso, ante problemas no hay soluciones Y yo puedo entender que en un parlamento como el europeo Donde en los últimos años se han incorporado nuevos socios Se ha complicado Pero Grecia es un porcentaje muy pequeñito del PIB europeo ¿Cómo significa y cómo podemos explicar Que de la noche a la mañana Esa especie de tsunami que se ha montado en Grecia Tenga repercusión sobre nosotros? Una vez más, tiene repercusión Porque desde mi punto de vista Hoy los que mandan en el mundo son los mercados Y los mercados son los que dicen De qué manera tienen que funcionar los ciudadanos Probablemente todos nos acordaremos Ante aquel día fatídico de la caída de Lehman Brothers Que el presidente Obama salió a los medios de comunicación A decir, probablemente nos encontremos Ante la necesidad de volver a refundar el sistema capitalista Nunca más se volvió a hablar de eso Por lo tanto, ese diferencial que existe Entre mi futuro como ciudadano Y lo que, teóricamente, alguien que no tiene nada que ver conmigo Ante una decisión hoy De subirle la prima de riesgo a un país como España Sí que tiene que ver con mi economía del día a día Y por lo tanto, yo creo que la gobernanza global Debería de ser un objetivo absolutamente irrenunciable Y hoy nos damos cuenta Que los bloques siguen existiendo Existe un país como China Donde nadie sabe qué es lo que está ocurriendo con su economía Pero sí sabemos que son los mayores tenedores De la deuda soberana de Estados Unidos Simplemente esos dos elementos No dejan de ser esquizofrénicos Y Europa, pues seguimos Muchas veces les echamos la culpa a los psicoanalistas argentinos Europa se ha convertido en una especie de psicoanálisis permanente Donde yo desconfío de ti única, exclusivamente Porque difieres de mí en algo Que probablemente tenemos mucho más en común Que lo que nos diferencia En esa especie de pelea de gatos Donde estamos metidos Automáticamente hay gente que se aprovecha Por supuesto ¿Quién se aprovecha? Sin lugar a dudas los mercados ¿Y cómo ve a medio plazo, largo plazo A usted que le gusta tanto el tiempo Lo que está pasando en Europa El futuro de Europa A medio o largo plazo ¿Cómo lo ve? Yo creo que en Europa Probablemente tiene que ver también Las nuevas tecnologías Es decir, en Europa hemos creado Un porcentaje de ciudadanos Tremendamente críticos Muy bien preparados Pero al final les hemos dicho No tenéis ninguna oportunidad Yo ayer hablaba con un chico muy joven Álvaro Un chico que Porque lo conozco Sé el esfuerzo extraordinario Que este muchacho está haciendo Porque está en una de las facultades Más exigentes que hay en este país Que es la Politécnica de Madrid Y yo cuando dejé de hablar con él Pensaba ¿Y cuando termine este chico qué? ¿Qué va a ser de él? Es decir, si hiciéramos una trazabilidad De chicos que los tenemos Y además tremendamente responsables Del esfuerzo que están haciendo Con las posibilidades Cuando terminen sus estudios Y es que me parece Que el panorama Es absolutamente negativo Y por lo tanto ¿Qué es lo que hay que decirle A estos chicos? Pues chicos Estamos en un mundo global Y ese mundo global Es verdad que es muy competitivo Pero probablemente No tengáis miedo Y ese miedo Se ha instalado en Europa Pero se ha instalado A perder lo que ya no tenemos Y por lo tanto Perder lo que no tenemos Debería como mínimo Generarnos El no tener miedo Es un poco Lo que ocurrió Desde el viernes y sábado En Grecia Es decir Todo el mundo Da la impresión Que está en contra De esa especie De corsé Que le quiere volver A colocar la troita A los griegos Pero vemos Que a nivel individual La gente Tiene que ir al cajero Porque tiene que sacar Su dinero Y el gobierno De Grego Les dice Máximo 60 euros ¿Y qué dicen los griegos? Pues yo He tenido mala suerte Porque lo tengo En el banco Esa especie De seguridad Que todos nosotros Teníamos En ese asesor Que llegábamos Y era casi como el cura Pues ese señor Que teníamos de asesor Hoy está tan despistado Como nosotros Y por lo tanto Todo eso Hay que volver A recolocarlo Porque si no lo recolocamos No te quepa La menor duda Que el más fuerte Siempre gana Decía Tsipras En una entrevista Creo que ayer Que lo peor Es tenerle miedo Al miedo En ese sentido Miguel Ángel González Es un directivo Valiente Y lo ha demostrado A lo largo De la trayectoria En Ontex Aterrizando En Ontex Y concretamente En Valverde Del Majano En el Polígono Hay muchas preguntas De los internautas Relacionados Con 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 la empresa María González Pregunta Su empresa La empleo A unas 400 personas Prácticamente Todas de la comarca Reciben algún tipo De ayuda De las instituciones Regionales Gracias Yo hace muchos años Le decía Al ex consejero De economía Tomás Villanueva No puedo entender El sistema de ayudas Que tiene la Junta De Castilla y León Sin pedir ninguna Contraprestación La contestación Fue muy contundente Si nosotros Exigéramos Contraprestación Probablemente Los proyectos No vendrían Y yo Entonces Le hacía Una contrapregunta Que no vengan Es decir Si la gente Que tiene que venir A Castilla y León Es porque En aquel momento Había una serie De ayudas Precisamente Por el desfase Territorial Que existía En esta región Que no vengan Lo cierto es Que si uno Se echa un vistazo A proyectos Que en aquel momento Recibieron subvenciones Hoy han desaparecido El 99% De todos ellos Es decir Ontes No recibe ayudas Pero tampoco las quiere Tampoco las quiere Entre otras cosas Porque yo creo Que el nivel de subvención Significa Un peaje Que obviamente Ontes No está dispuesto a pagar Y por lo tanto El proyecto Tiene que Defenderse Por sí mismo Porque si no Sería una muletilla Demos ese tipo de ayudas A la gente Que no tiene posibilidades Demos ese tipo de ayudas A unos chavales Que empiezan O emprenden hoy Y que probablemente Ahora menos Pero en aquellos años Les daban Esa especie de Ayuda Territorial A los tres años A los tres años A lo mejor habían desaparecido Y una vez más Vuelvo a incorporar El factor tiempo Yo necesito hoy Un vaso de agua No dentro de tres meses Porque probablemente Si usted me lo da Dentro de tres meses Esté deshidratado Luis pregunta ¿Cree que los empleados De su empresa Se sienten bien pagados? No tengo ni idea No tengo ni idea Lo que sí sé Es que No tengo ni idea Porque nunca hemos hecho Una encuesta Con relación a una pregunta Tan directa Lo que sí sé Es que Hace escasos Dos meses Ontes ha vuelto A renovar Su convenio de empresa Para los próximos cinco años Lo que sí sé Es que En Ontes Durante todo este periodo La gente No ha tenido Ninguna caída En su poder adquisitivo Es decir Siempre hemos seguido Aumentando Bien es verdad En esa tónica Que desde el minuto uno Incorporamos a este proyecto Que ha sido Un proyecto austero Pero un proyecto Yo entiendo que justo Y en ese sentido Pues los próximos cinco años En Ontes Va a seguir subiendo El porcentaje De El salario bruto De la gente En Ontes A nivel individual Probablemente Todo el mundo Quiere ganar más Sin lugar a dudas Pero yo creo Que es un proyecto Equilibrado Con relación A esos dos elementos Que son la prestación Del colaborador De Ontes Y lo que Ontes Le paga como salario Enano Pregunta Al ser su empresa multinacional ¿Se encuentra integrado En la sociedad empresarial segoviana? Yo es que no sé Cuál es la sociedad Empresarial segoviana No tengo ni idea cuál es No tengo ni idea Después de 19 años Lo siento mucho Pero no sé cuál es No sé si es La del comercio minorista Yo no sé si es La que incorpora Un porcentaje De agricultura De ganadería No sé si es La de los nuevos jóvenes No tengo ni idea cuál es No tengo ni idea Lo que sí sé Es que A mí Me sigue pareciendo escasa Eso sí lo sé Entonces ¿Onde se siente integrada? Pues probablemente Nunca ha sido un objetivo Nuestro Integrarnos En un esquema Empresarial Pues porque Quizá Por nuestra propia actividad Somos únicos En Castilla y León Y aunque es verdad Que yo intento Relacionar proyectos Que en las cuestiones Puramente básicas Todas son iguales Es decir El plan general contable Le afecta a ONTES Pero también Le afecta probablemente A cualquier empresa Que esté erradicada En la provincia de Segovia Lo que sí me llama la atención Es que Nadie se acerque A preguntar Oye chicos ¿Qué posibilidades hay Que con este proyecto Que yo tengo Y con vuestra experiencia Podáis poner encima De la mesa Algún tipo de Posibilidad De experiencia O ayuda Nadie ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que Aquí hay un elemento Que yo A mí me llamó muchísimo La atención Como esa especie De bocanada Cuando uno baja En el aeropuerto De Tel Aviv Y de repente Pasas de una temperatura En la cabina del avión De 19-20 grados Y recibes una bofetada De 50 Pues a mí me parece Que aquí no existe generosidad No existe Es decir Lo que yo tengo Me lo guardo para mí Y no pongo Encima de la mesa Posibilidades Y ese tipo De no prestar Apoyo Probablemente Tiene que ver también Con el tejido Que hay aquí Hace poco Me dijo Una mujer inteligente Que no es de Segovia Pero que vive en Segovia Me dijo En Segovia Se alegran De que subas Porque te verán caer No sé si Compartes esa idea Bueno Sabes que ocurre Que Ese tipo de Tópicos Que existen Yo Todavía recuerdo De una manera Muy 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 Gráfica Los tres o cuatro Comentarios Que me hicieron Al poco de O que hacía la gente Al poco de Llegar yo aquí Y es esa especie De Yo lo vi Hace mucho tiempo En una En un cementerio En Lisboa Lo primero que hacía Cuando llegaba A una ciudad Que no conocía Era visitar al cementerio Porque a través del cementerio Podía saber un poco Cómo era La mentalidad De los ciudadanos Que tú ibas a conocer En los próximos días Son manías Que no vienen al caso Pero que Yo me acuerdo Que un día Vi una lápida Que empezaba diciendo Pudo ser Pudo ser El mejor científico Del mundo El mejor matemático Y así Doscientas profesiones Y al final De todo Que los portugueses Somos muy cáusticos Ponía Pero desgraciadamente Nació muerto Bueno Pues esa especie De pudo ser Aquí todavía está En el ambiente colectivo Aquí pudo llegar La Renault Y yo digo ¿Y dónde está la Renault? Aquí pudo venir Aquí pudo Bueno pues La realidad es que No están En esa especie de pudo Yo creo que tiene que ver Y recuperando un poco Los tres o cuatro elementos básicos Del último proyecto De Piketty Uno diría ¿Qué es lo que ocurre aquí Con la sociedad De esta provincia Y quiénes son los que realmente Han tenido la posibilidad Desde el punto de vista económico Del manejo de esta provincia Son los mismos También Por lo tanto Por lo tanto Ahí Ahí No ha habido Nuevas incorporaciones Y más bien Porque yo me acuerdo Cuando llegué Los Príncipe de Gales En Segovia Cuando yo llegué En el año 96 Era un macro proyecto Absolutamente competitivo Que era Proinserga ¿Cómo es posible Que no aparezca Proinserga 2? ¿Dónde está ese conocimiento? ¿Dónde está esa experiencia? Y está Porque probablemente Esa especie de señalización Cuando te caes Ya no te dejan levantarte No, no Perdóname Usted se cae Y usted sabrá Si quiere levantarse Más allá De lo que pueda decir la gente ¿No? Manuel Castells Habla de Del derecho al fracaso Y también De que Bueno Que en Estados Unidos Se potencia A los empresarios A los emprendedores Que fracasan Porque acumulan experiencia Y eso es algo Que aquí Yo no veo Que se Que se valore Claro Pero entre otras cosas Porque Tampoco tenemos Las mimbres En esta provincia De proyectos Con tradición Por lo tanto Conocemos Dos o tres proyectos Que se han ido Al garete En estos años Y no ha aparecido Entre comillas El segundo proyecto Por seguir con el mismo Ejemplo Proinserga ¿No? Imaginemos que mañana Hay un cataclismo Y desaparece Ontes Yo puedo entender Que nadie venga aquí A volver a montar Un proyecto Como el de Ontes Pero la cuestión es ¿Cuánta gente Ha estado trabajando Alrededor de Ontes Que esa experiencia Le puede reportar El inicio De un nuevo proyecto ¿No? Y ahí es donde nos encontramos Y sobre todo En estos últimos años Donde Ni las instituciones financieras Estaban preparadas Para que Delante de un chico joven Ante un proyecto Imaginemos De nuevas tecnologías Le explicara Y le pidiera financiación Porque probablemente El interlocutor No entendía nada De lo que le estaba Explicando Es decir En ese cambio Que ha habido Tan sumamente potente Hay un desfase También clarísimo A la hora De interpretar Qué tipos de proyectos Pueden ser susceptibles De llevar a cabo O no Y entre todos esos Sin lugar a dudas Habrá Proyectos que fracasen Pero ¿Quién no ha fracasado Alguna vez? Y el que levante la mano Y diga que no Miente como un bellaco Y luego hay proyectos Que Bueno Que están abocados Al fracaso Porque están mal pensados O mal planteados Estoy pensando Por ejemplo En el CAT O estoy pensando En Segovia 21 ¿Qué le parecen Esos proyectos? Bueno De Segovia 21 Probablemente Puedo decir algo más Porque yo estuve Implicado en ese proyecto Durante una serie de años Y Yo simplemente Con relación a ese proyecto Digo dos cosas ¿No? A Existe Por lo tanto Físicamente Existe La posibilidad De relanzar ese proyecto A diferencia De lo que ocurría antes Que era una finca Inmunda Donde nadie Se daba una vuelta Porque era imposible Por lo tanto Hoy la infraestructura existe Si existe infraestructura Yo tengo posibilidades De hacer algo El problema es cuando No existe nada Otra cosa es Si hoy podemos pensar Pero es fácil Con los ojos Del 2015 Si ese Era un proyecto Realmente Factible Y yo lo que digo Es que El primer elemento Que uno tiene que conocer Es que Las instituciones europeas Dijeron A la comunidad A la comunidad autónoma De Castilla y León Analice usted Que zona De urgente Reindustrialización O de desarrollo Socio-económico Van a tener ustedes Con este Pegote de inversión Que van a tener Infraestructuras Que uno era Evidentemente La Y el otro Era el desdoble De la autovía Con relación a eso Usted tiene que generar Posibilidades Y la Junta de Castilla y León Sacó una directiva A través de Europa Donde decía Que el eje Segovia-La Granja Era el eje Porque era el más cercano A esa macroinversión Para hacer ese desarrollo Por lo tanto No es la locura De alguien Otra cosa es La situación actual Que la situación actual A mí particularmente Me parece demencial Pero eso es una opinión Absolutamente particular Y con relación a lo otro Pues muy típico También nuestro La falta de planificación Es decir Enfrente Había un edificio Que hace no tantos años Le habían colocado El cartel Del proyecto arquitectónico Con el premio No sé qué ¿Cómo es posible Que ese macroedificio Que hay enfrente Lleve tantos años vacío Es decir ¿Cómo no somos capaces De reutilizar Lo que tenemos? Porque todos queremos poner Lo hacían los faraones Cuando llegaban a una zona Quitaban el cartucho Y tachaban A Menoptis III Para poner su nombre ¿No? Bueno Pues reutilizaban las cosas Nosotros queremos Hacer algo nuevo ¿No? Cuando tú tienes posibilidades Aparecen ese tipo De disfunciones también ¿No? Y yo creo que Estamos más para reutilizar Que para generar Sobre todo Cuando son proyectos Que en realidad No se sabe muy bien Para qué son ¿No? Y eso es Por cierto Por cierto Eso es Falta de competitividad Es decir Cuando yo asigno Recursos Que además son públicos A un proyecto Que lo coloco Una vía muerta Sin lugar a dudas Esos recursos No van a otro sitio Y por lo tanto Eso es falta de competitividad Y no bajarle el salario A la gente Luis Un poco en la línea De la anterior pregunta De los internautas Le pide Defina en una frase ¿Cuál es el estilo Del empresariado segoviano? Gracias Para eso Me tendría que llamar Tamariz Y como no me llamo Tamariz Pero sí que me gusta La magia Es obvio que No sabría definirlo No tengo ni idea No tengo ni idea Segoviano pregunta ¿Qué consejos daría Para que Segovia Fuera más competitiva Y generara más empleo? Estamos un poco Girando en torno Al mismo concepto Todo el rato Pero bueno A mí particularmente Me ha llamado la atención Que en la última campaña En las elecciones municipales Y autonómicas El eslogan número uno De cualquier partido político Era generar empleo Y eso está muy bien Como frase Pero es absolutamente vacío Es decir Generar empleo Significa Poner encima de la mesa Oportunidades Y por lo tanto Esas oportunidades Hay que explicarlas Cuando esas oportunidades Desde el punto de vista Por ejemplo De las infraestructuras No existen Es obvio Es obvio Que lo que estamos diciendo Es algo retórico Pero no real Eso es uno y dos Hombre Yo particularmente Que me perdone No soy mucho De dar consejos Yo no soy Nadie para dar consejos A nadie Yo lo que sí digo Es que La gente joven Que realmente Tienen la fuerza Que ya no tenemos nosotros Deberían de reivindicar Lo justo Y lo justo que es Que se abrieran posibilidades Pero posibilidades reales Con proyectos reales Y que la gente Demandara esas cosas Es decir Muchas veces Seguimos sentados En el sillón A ver como Me arreglan lo mío Y yo creo que El tiempo ha cambiado Es decir Lo mío Es lo que realmente Tengo que demandar ¿A quién? A mis representantes públicos Y a los representantes públicos Hay que exigirles La profesionalidad Pero sobre todo La seriedad Que cuando dicen algo Se pueda contrastar ¿Por qué utilizamos Prácticamente todo el mundo Wikipedia? Porque ya no nos creemos Lo que nos dice el vecino Dice Voy a mirarlo A ver si es verdad Lo que me está diciendo Bueno pues Ese contraste Habría que hacerlo también Con la cosa pública Cambiando ya De tema Antonio R Pregunta a usted Como miembro Del comité de asesores Del Jai Festival Segovia ¿Qué le parece La deriva regional localista Que parece estar tomando El festival A partir de este año? ¿A usted por qué cree Que le han elegido Para ese puesto? ¿Por su reconocida capacidad Intelectual? ¿Por su nivel cultural? ¿O simplemente Por el apoyo económico Que mantiene su empresa? Bueno Yo conozco a Sheila Desde hace mucho tiempo Lo primero que hay que decir Que Eso que aparece En los medios de comunicación Sobre todo para rebajar intensidad No significa nada Es decir Vicepresidente Honorífico Del Jai Festival Suena bien Y si uno repasa Las personas Que están ahí Son las personas Que colaboran con el Jai Entonces en ese sentido Probablemente Es una generosidad Por parte De la dirección Del Jai Las posibilidades Que tiene una persona Como yo De modificar O alterar El programa Del Jai Festival Es cero Yo lo que si digo Es que El Jai Festival Le da un nivel A esta ciudad Desde mi punto de vista Que es tremendamente interesante De que continúe Y en ese sentido Yo creo que Una aportación Por cierto Bastante pequeña En este caso Por parte de Ontes Es lo mínimo Que tiene que hacer Una empresa Que tiene La presencia En la ciudad La presencia En la provincia Y que además Yo me imagino Que de rebote La gente Que estamos en Ontes Pues también Les apetecerá Digo yo El mismo Antonio R Pregunta otra cosa He contactado últimamente Con tres humoristas Gráficos locales Que tenía casi Por desaparecidos Antes de proponerles nada Lo más probable Es que me manden a la M Por no ofrecer pasta ¿Qué te parece Pedirles un chiste gráfico Semanal a cada uno? Bueno Bueno Pues me parece Una idea Curiosa El humor Siempre es buenísimo Yo creo que Ese es otro De los elementos Que deberíamos De ir incorporando A esta ciudad La gente se ríe poco Y desde luego Yo creo que Ese es un elemento Absolutamente básico Porque te oxigena La cabeza Bueno Ontes también Ha colaborado Con la gimnástica Segoviana ¿Qué le parece El resultado Obtenido este año? Pues realmente Si te refieres Al último partido Que perdieron En el último minuto Me parece Absolutamente Un elemento A destacar Fundamentalmente El grupo A mí lo que me interesa Siempre es el grupo Más allá De las personas A nivel individual Que Todos pasamos Y yo creo Que el grupo Que yo percibí Yo estuve viendo El partido de ida Que se jugó Aquí en la Albuera Me pareció Por primera vez Tampoco soy He sido Este año Demasiado Ha sido A los partidos De la Segoviana Me pareció Un ambiente muy bueno El que yo percibí Pero fundamentalmente Los chicos Los chicos Han vuelto a recuperar La ilusión Me parece que Ese es un elemento A destacar Más allá del resultado Que es un juego Porque A Miguel Ángel González Le gusta mucho el fútbol Lo ha practicado Y a menudo Pone ejemplos Futbolísticos Que se aplica Al mundo De la empresa Y de la vida No lo dudes Yo me galé La vida Jugando al fútbol Desde los 14 A los 21 años Más allá de que me guste Que en realidad Te puedo decir Que no me gusta Es decir Es decir A mí lo que me gusta Es ver Los cinco primeros minutos Cuáles son Los planteamientos Estratégicos Que marcan Los dos equipos En un terreno de juego Me gusta ver Como los chicos Pueden ser solidarios Unos con otros Me gusta saber A lo que juegan Más allá del resultado Que me importa poco Es decir Yo no soy De ningún equipo De fútbol Y muchas veces A los 20 minutos Estoy aburrido Como una ostra Pero el fútbol Es verdad Que tiene un momento mágico Que puede variar Las cosas Por una combinación De factores Esa combinación De factores Pasa necesariamente Por las 11 personas Que están ahí Y eso rompe De una manera Absolutamente clarísima Con esa especie De idea Que todavía existe De una manera Muy potente Que podemos cambiar Las cosas A nivel individual Que la gente se olvide Imposible Porque Su experiencia holandesa También Imagino que aplicada Al fútbol Y a la empresa También Le da un poquito De esa planificación De la que hace Gala ¿No? Necesariamente Es decir Es imposible Que nosotros tres Que estamos en esta sala Improvisemos En esta sala Donde estamos Una paella No tenemos No tenemos los ingredientes Es decir Si nosotros Hubiéramos planificado Antes de ayer Que el resultado final De esta entrevista Va a ser una paella No me cabe La menor duda Que tendríamos Los ingredientes Encima de la mesa No podemos Seguir improvisando Por lo tanto La planificación Es algo fundamental La planificación Es una guía La planificación Es un objetivo El objetivo Es lo que Entre mucha gente Tenemos que conseguir Sabiendo Que tenemos que corregir Sobre la marcha Porque todos nos equivocamos Y yo el primero Evidentemente ¿Y cuándo Le sorprende Un partido? Me sorprende Un partido Cuando En contra De todo Lo establecido Por ejemplo Me sorprendió Muchísimo Pero para bien Esa especie De grandísima Ilusión Que se había planteado Con nuestra selección Porque venía De ser Campeona del mundo Y de la noche A la mañana Parecían Once chicos Que ya se habían olvidado De jugar al fútbol Que es lo que a mí Me interesa de eso Saber cómo reacciona El grupo A nivel individual Cómo se posiciona El grupo Con relación A esa grandísima crítica Pero fundamentalmente El que realmente Coordina todo eso Que nunca ha perdido La calma ¿Y sabéis por qué No ha perdido nunca La calma Vicente del Bosque? Ah Porque es un mejor Profesional que hay En este país Pero fundamentalmente Porque es una buena persona Es decir Sin esa doble combinación Nos encontraríamos Con el contratipo De esa personalidad Que sería El entrenador portugués Que tuvo Real Madrid Que esos son Los malos Que siguen ganando En la película Y eso Es lo que hay que combatir Begoña Estamos ya terminando La entrevista Begoña pregunta De todas las experiencias Empresariales Que has llevado a cabo ¿Con cuál te has sentido Más realizado como persona? Pues indudablemente Con esta Indudablemente con esta Porque es Con relación al tiempo En la experiencia profesional Donde he estado Donde he estado más Tiempo Y por lo tanto Tiene que ser Antes Sin lugar a dudas Es decir Yo lo tengo clarísimo El día que antes Deje de interesarme Porque deje de tener Curiosidad Por seguir mejorando Nos quepa la menor duda Que a los cinco minutos Me he ido Lo he hecho anteriormente En proyectos Que teóricamente Podían tener Otra proyección Completamente distinta Y no he tardado Ni medio segundo En recoger mis bártulos Y decirles Chicos Esto no es lo que yo busco Por lo tanto Es 11 ¿Y qué es lo que buscas? Pues busco una combinación De muchas cosas La primera Necesariamente Pasa por mí Es decir Que lo que yo estoy haciendo Tenga sentido Segundo Que lo que nosotros Estamos haciendo Porque somos muchos Tenga sentido Para más gente Es decir Es como una especie De multiplicación Donde uno va creciendo Como una esponja Esa esponja Hay que hidratarla Y evidentemente Si nosotros No fuéramos capaces De seguir hidratando Un proyecto Como el de antes Nos quepa la menor duda Que con la temperatura Que estamos teniendo Estos últimos días En la provincia De Segovia Ese proyecto Estaría seco Y ese proyecto Es cada día Cada día más vivo Cada día más joven Y probablemente Cada día más competitivo Sin querer ser El número uno ¿Y cuáles son Las expectativas Y los sueños A medio y largo plazo De Miguel Ángel González? ¿Desde el punto de vista Profesional o personal? Los dos Es la última pregunta Mira Desde el punto de vista Profesional Yo sé Que estoy en la última fase Y me alegro muchísimo De eso Me alegro mucho Que sea un proyecto Estabilizado Muy anclado Y sobre todo Con grandes perspectivas De cara al futuro Porque eso significará Que el proyecto Va a seguir creciendo Desde el punto de vista Personal No lo tengo muy claro Si mi permanencia En la ciudad de Segovia En el medio y largo plazo Va a seguir siendo La que tenía Hace unos años A mí me siguen interesando Muchas cosas Me siguen interesando Qué es lo que está ocurriendo Hoy en el mundo Me sigue interesando Poder descifrar Cómo es posible Que todavía no seamos capaces De colocar Una plataforma Que tenga La representatividad De los ciudadanos A nivel global Como tenemos en internet Es curioso Que hoy Yo soy capaz De colocar una idea En internet Pero no soy capaz De colocar una idea En el Parlamento Europeo Por lo tanto Hay una gran diferencia Y el último elemento Que me parece ya Como una reflexión Yo creo que la evolución En nuestro sistema democrático No puede seguir anclado A la Grecia De el año cero Es decir Tiene que haber también Una evolución Con relación a eso Cómo participamos Cómo somos capaces De canalizar Cada uno de nosotros Pero también También a nivel colectivo Las cuestiones Que realmente nos importan Qué está ocurriendo Con el medio ambiente Hacia dónde va La deriva De este mundo Donde Los conflictos religiosos Son hoy Un tema Absolutamente Gravísimo Como si estuviéramos En la época De las cruzadas Y seguimos en casa Mirando Esas imágenes Terroríficas Pero que a la vez Ya son tan cercanas Que estamos inmunizados En definitiva Yo creo que soy Una persona Que le gusta Compartir las cosas Compartir las cosas Con la gente Realmente Que uno sintoniza Y a veces Eso no es fácil A veces Lo encuentras aquí O a veces Lo encuentras fuera Probablemente Hoy yo lo he encontrado aquí También lo digo Y en ese encontrarlo aquí Me encuentro a gusto Pero bueno El mundo es corto La vida también Es muy corta Y probablemente Uno tiene que estar Hasta el último momento Explorando Porque si no Nos pasaría Igual que Metereo Pero eso te lo cuento En la siguiente entrevista Muchas gracias Y ha sido un placer Lo mismo Gracias Hasta aquí La entrevista En directo Y abierta A redes sociales Dezoquejo.com Hasta la próxima Les esperamos Dezoquejo.com